Música Mi nombre es Alejandro Escobar Ramírez, el doctor de los peluches, pero no, yo trabajo con restauración de muñecos y juguetería. Música Las requienes son como una especie de bufones o payasos que utilizaban para divertir al rey. Con lo del trabajo, pues esto tiene que ver algo en cuanto a que, no es que se llaman requienes, pero digamos los muñecos en sí generan diversión para los niños y para que les dieran como alegría a ellos, entonces era como una analogía. Música Pues realmente esto funciona como, pues el nombre se llama clínica de muñecos, y eso genera pues de pronto para que la gente sepa que aquí es donde traen los muñecos y sobre todo en los niños que vienen a que les cubren sus juguetes o sus hijitos. Música ...pues tienes la experiencia pues de ir trabajando cada día, porque cada juguete, cada muñeco es diferente y pues ahorτά uno se necesita unos conocimientos básicos, de pronto de saber electricidad electrónica un poquito. Es tener mucha creatividad inventiva como por ahí también, como malicia indígena, para ir buscando porque cada cosa es un desafío y trae un reto específico y distinto. La razón de que esto funcione es restaurar y devolverle a los dueños de los muñecos y de sus juguetes una alegría, o sea, volver a tener lo que se les deterioró, que se les dañó o darles una nueva vida. Yo creo que los niños son la clientela principal. Sin embargo, sí llega mucha cosa de adultos, que los tienen en la casa como adorno o que se los quieran regalar a un hijo o a un nieto o a alguien. No, en esto no llega de todo. Llegan muñecos desechos que tenía la gente desde pequeños y que se les han deteriorado mucho por el tiempo, porque los juegan mucho, porque los duermen con ellos, porque nunca los sueltan, hasta muñecos muy nuevos que son importados y que uno nunca los ve aquí normalmente. Llegan de todo, desde cosas muy sencillas hasta cosas muy complicadas. A veces en cuanto al costo del arreglo o comparando con lo que vale, pues pueda que la gente diga que no, pero si el niño ya está encariñado y es como parte de él, generalmente siempre se arreglan. Estas muñecas son muñecas antiguas, generalmente son alemanas, este tipo de muñecas. Son de una pasta muy delgadita, son para hacerle restauración en la parte estética y para hacerle o conseguirle un bracito, porque esto se le quebró. Uno no puede dejar de ser niño, pues por más adulto que sea y por más que la vida lo cambie a uno, ser niño genera como ese signo de alegría y de libertad. Pues yo juego todos los días. Sí, prácticamente me toca jugar todos los días con juguetes. ¡Gracias!